Hola, bienvenidos a conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la bióloga Mariana Paola Ruiz Nava, con quien nos sumergiremos en la biología del buceo a los equinoderos. Bienvenidos. Hola Gio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias aquí. Muy emocionada. Qué bueno. Bienvenida. Muchas gracias, Gio. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Actualmente eres pasante de biología de la Facultad de Estudios Superiores Estacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eres tesista en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Equinodermos y eres pulso certificado, así como monitor de buceo, S+, SSI. Así. Bueno, y también eres especialista en el Sosemar. Ahí vas, ahí vas. Son muchas cosas juntas, pero pues estamos en el camino. Así es. Bueno, pues Mariana, ¿nos podrías contar un poco de tu historia? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar biología? Claro que sí, es una historia muy bonita, muy cursi y qué bueno que me la quieras contar. Ay, sí. Yo creo que todo comenzó cuando, o sea, desde muy niña, aquí en casa, había, bueno, hay un jardín. Entonces, cuando era muy niña me gustaba salir y mi mamá me regaló, como que de las primeras cosas que tengo presentes, es que me regaló un microscopio como súper básico, como que nada más era una lupa chiquita y podías meter como animales al botecito. Y entonces, pues podías observarlos, ¿no? Entonces, pues ahí andaba yo agarrando que si las hormigas, que si los caracoles, que si las lombricas. ¿Cuál es el círculo? Exactamente. Entonces, yo dije, ay, mira, mamá. Y mi mamá fue como, ay, qué bonita, ¿no? Déjala en su lugar. Entonces, como que yo creo que desde pequeña siempre tuve como ese apoyo de mis papás para como hacer ese tipo de cosas, como observar la naturaleza y cuidarla y toda esta parte. Entonces, cuando pasó un poquito más de tiempo, yo iba en la primaria, yo creo que estaba en el último año de primaria, y entonces una amiga, la mamá del mejor amigo de la primaria, le dijo a mamá, oye, ¿no te gustaría que tu hija fuera a bucear con mi hijo y su hermano y así? Le dije, ah, pues sí, o sea, mi mamá fue como, pues está padre, toda la vida ha nadado, entonces, pues si les gusta, pues a lo mejor está padre que quiera hacer eso, ¿no? Entonces, era muy gracioso porque pensamos nosotros que éramos súper chiquitos, como de 8, 12 años. Súper chiquita. Súper chiquititos. Entonces, y este, estamos, ese grupo, y luego había un espacio muy grande de no alumnos, y luego un grupo, tenía como 22, 23 años en ese momento. Entonces, eran dos grupos muy separados, pero a la vez, pues los grandos les ayudaban a los pequeños, entonces fue una dinámica que me empezó a gustar mucho. Y entonces, cuando llegó el día de poder bucear en el mar, pues fue cuando, después de todo el estrés, todo el miedo, todos los nervios, la emoción, y entré al lago allí, yo, te juro que dije, quiero, o sea, quiero hacer esto toda la vida, yo quiero, quiero ver lo que hay aquí toda la vida, no sé, o sea, en ese momento yo no tenía ni idea cuál era el camino, cuál era la opción, no sé, yo. ¿Qué carrera era? No, 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 yo dije, lo que sé que se tenga que hacer para estar aquí, yo quiero hacerlo, quiero conocer qué hay abajo, quiero entender qué es lo que hay, y entonces, como que me impactó mucho ese primer buceo en el mar, y entonces, yo escuchaba que los más grandes, pues eran biólogos, ¿no? Uno trabajaba con pastos marinos, el otro trabajaba con camarones, la verdad es que no recuerdo qué es el otro, pero yo, aunque mucha gente no lo crea, sí me da mucha pena hablar con personas que no conozco, entonces, cuando era muy niña, pues me daba más pena todavía, y pues yo solo escuchaba que eran biólogos, y entonces en mi mente, o sea, se maquiló la idea de, entonces, para hacer esto toda la vida, hay que ser pego, no hay otra cosa en el mundo, y me casé mucho con esa idea, yo creo que desde muy pequeña, y ya, entonces en la secundaria, y lo que siguió en la vida, fue como de, sí, quiero estudiar biología, porque yo veía las enciclopedias, los libros, las fotografías tan padres de todo, y los documentales, todas esas cosas, entonces, yo creo que como que ya, desde el momento en que pude probar la sensación de estar en el mar, y de poder ver más allá, dije, es esto, y nada más, o sea, no quiero hacer otra cosa después, y ya. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! A mí me dijiste, es muy bonita, y qué padre, porque se combinó perfectamente lo que fue el museo, que empezaste desde muy pequeña, y ahora, pues seguir, ¿no? Encontraste, digamos, tu camino, tu destino, tu pasión, y lo hiciste, biología, y lo supiste combinar. Fue muy gracioso, porque digo, cuando yo dije, quiero hacer esto toda la vida, yo creo que en ese momento, más bien mi punto era de, quiero hacer como buzo toda la vida, entonces, o sea, con el tiempo comprendí, pues, que para hacer buzo, para bucear toda la vida, pues tienes que ser buzo, ¿no? O sea, no tienes que ser biólogo para hacer buzo toda la vida. Pero ya, cuando lo empecé a razonar ya más grande, dije, bueno, ¿cuál es la herramienta que le quiero dar al buceo? O sea, ¿cuál es el propósito que le quiero dar al buceo? Porque la verdad es que yo no me veía, pues, como teniendo un centro de buceo o algo parecido. O sea, yo siendo de historia toda la vida. Sería instructora, ni siquiera estaba segura que iba a llegar a hacer eso. Todo eso se veía como súper lejano para mí. Pero, bueno, afortunadamente, como que, como dices, como que dentro de los pasitos que se fueron dando, de una u otra forma, pues, estaban entrelazados para que llegara a estudiar biología. Para que llegara a esa biología, ¿no? Ay, qué bueno, qué bonito. Bueno, y justamente, pues, ya llega el momento de que, pues, corres carreras, te vas a biología y te vas a la FES. Cuéntanos cómo fue esta etapa. Bueno, la primera, la que le podríamos preguntar mejor sería a mi mamá. Y seguro ya tiene perfecta la experiencia. La verdad es que, o sea, primero, pues, pegó el grito al cielo, ¿no? Así como de, está lejísimos. Y sí, o sea, pero sinceramente, en cuanto llegué, o sea, te digo, de alguna manera, al tener como entendido que eso era lo que yo quería hacer toda la vida, como que empecé a entender cuál era más o menos el camino. Entonces, en la FES, como que contrario a la Facultad de Ciencias, haz de cuenta que cuando yo estudié ahí, en el plan de estudios en el que yo estaba, llevas el mismo grupo como, llevas el mismo grupo toda la carrera, los ocho semestres. Bueno, los seis, porque los últimos dos eran como de proyecto. Entonces, llevabas como todas las materias juntos, el calendario, el horario estaba como súper estructurado. O sea, no tenías que tú escoger la materia, sino te daban un horario, eso era todo. Entonces, como que muchos amigos me decían, es como ir como a la prepa, pero de adultos, ¿no? Entonces, más o menos era así. Y entonces, primero empezabas con los módulos, como de todo lo que era biología molecular, biología celular. Y ya después de tercer semestre, empezabas con lo que era ya vertebrados y plantas, y todas esas cosas por las que todo el mundo estudiamos biología. Y al final tenías psicología. Entonces, lo onda era ahí que si reprobas alguna materia de primero a tercer semestre, no podías pasar a cuarto. Entonces, o sea, la verdad es que era un sistema en el que sí. Era aplicado, o sea, en todo. Sí, no, no, sí. O sea, era súper evidente, porque ya se cuenta que de tercero a cuarto se reducía en el número de grupos por la gente que se quedaba resagada, ¿no? Entonces, yo siempre he sido como un manojito de estrés, y pues obvio que tenía amiguitas que eran manojitos de estrés como yo. Podemos lo probar. Todas juntas nos vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Era como de todas juntas estudiamos, o todas juntas pasamos. O sea, era... Se formaba un grupo muy curioso, porque justo el hecho de no estar como con muchas personas, más o menos como no conocer a toda la gente que estaba dentro de la FES, porque siempre estabas dentro del mismo grupo, pues obviamente o nos amábamos o nos terminábamos odiando, ¿no? No había... Pues así fue, la verdad. Y el último semestre tuve Ecología. El último semestre que llevaba como grupo con todos. Entonces, cuando llevé Ecología, la verdad es que tuve un profesor excelente junto con la profesora que nos dio Ecología. Eran de los maestros que te motivan a decir yo quiero hacer esto... Yo quiero hacer como estén. Es el propósito de ser biólogo, ¿no? La verdad es que son personas excelentes. Y entonces, pues como que empecé ahí a ver como que cuál era el rollo en Ecología. La verdad es que me emocionó mucho porque para mí era como es que son matemáticas, es ambiente, es todo junto en una cosa muy grande, ¿no? Pero precisamente el hecho de que todo esté junto en una cosa muy grande, pues como sabes, pues también tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, en tiempos, en maneras de entender las cosas, pues empieza a ser un poco diferente. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? Y ya fue cuando llegaron los siguientes semestres. Pues el séptimo y octavo que eran de proyecto. Entonces, pues al principio sí quería trabajar con Ecología, pero el doctor que vio esa materia solo trabajaba con Afibios y Reptiles. Y la verdad... Los amarinos. Aunque tengo un póster de Afibios. La verdad es que no soy nada fan del grupo. O sea, me cuesta mucho trabajo. La verdad es que como que todo me cuesta mucho trabajo en ese sentido. Entonces dije, es que sí quiero trabajar en Ecología, pero la verdad es que tampoco estoy segura de querer hacer algo donde no esté yo convencida al 100%. Sí, cuando no te guste algo así. Entonces, pues la verdad es que se me dio mucho nervio, ¿no? Dije, no, yo creo que... Gracias, pero me voy. Gracias, con permiso. Y la verdad es que el mismo doctor como que me dijo, ¿y por qué no buscas en la Facultad de Ciencias a alguien más? Alguien que, pues, a ti que te gusta el mar y que quieres explotar como esa parte, pues ¿por qué no te vas por allá? Y ya fue como... Llegaste al Instituto de Ciencias del Mar, a la Colección Nacional de Quinoverbos, con el doctor Solís y todo el grupo de trabajo. Cuéntanos, ¿cómo fue esa aventura? Ha sido una aventura muy grande. Una decisión increíble, la verdad. Cuando llegué aquí a Ciencias, ya en... Primero, en séptimo y octavo tenías que hacer proyectos. Entonces, se hace cuenta que en séptimo yo quería... Cuando el doctor Ibrahim me dijo, ¿por qué no vas a Ciencias? Ahí también, pues, ellos hacen su proyecto, pero ellos... Es un poquito más largo. Entonces, pero a lo mejor te puedes adaptar a algún laboratorio o algo así. Dije, bueno, pues, vamos a investigar, vamos al chisme, ¿no? Entonces, para esto, yo ya conocía a Daniel Mireles de años antes, porque estuve yendo un tiempo a Ciencias. Y Daniel me dijo, oye, ¿por qué no metes la materia de deuterostomados conmigo este semestre? No sé qué, es una materia bien padre. Y todo el mundo la pide aquí en Ciencias. Y yo así de, pues, escucha bien, ¿no? Porque aparte yo todavía tenía que meter materias optativas. Entonces, dije, bueno, si ya puedo estar de este lado aquí en Ciencias, pues, mejor todas las meto acá para no estar como bien de viniendo. Claro. Entonces, Dani así súper emocionada. No, sí, que es una materia bien padre, que no sé qué. Y dije, pues, ¿por qué no la metemos? A probar. Yo me metí así como dije, bueno, está Dani, nos conocemos, vamos a hacer un buen equipo de trabajo. Y entonces llegó el primer día, Gio, y así el salón a reventar de gente, ¿no? Dije, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tanta gente aquí adentro? Y entonces... ¿Qué regalas? Sí, yo así de, ¿qué está pasando aquí? Y llegó el doctor Eric y nos dijo así como de, no, pues, yo sé que todo el mundo quiere esta materia por la práctica de campo. Y yo así de, me sentí bien mal porque dije, probablemente ni siquiera leí el temario para estar aquí adentro. Y yo así de, no, yo sí quiero aprender de los tomados, ¿no? O sea, yo sí quiero aprender en general. No estaba como muy segura del rollo de la práctica de campo. Entonces, para ese momento, entonces dijo Eric, pero ellos y Kiki son muchos y la verdad es que vamos a tener que reducir el grupo porque son muchas personas. O sea, no podemos dar la materia para todos, el campo también se vuelve un poco complejo. Entonces, de alguna manera, Instacala tenía como asegurados, como cuando cambias de sede, ciertas materias tienen como asegurados cierto número de lugares para personas que vengan de otras facultades. Ok. Como que yo nunca me tuve que pelear con nadie. Tu gran mental. O sea, ya con permiso que me siento. Ya, entonces, yo ya había hecho este proyecto porque en ese momento yo no pude coincidir con el doctor, con el doctor Solís. Entonces, trabajé con, yo te digo, tenía metida en la cabeza lo de ecología de lo que fuera del mar, que trabajé en línea pesca un rato con ecología de peces picudos de importancia pesquera. Ok. Entonces, yo realmente nunca fui a campo. Todo lo que hacía eran bases de datos y bases de datos y bases de datos. Entonces, fue un proyecto un poco complicado porque fue en el mismo año del temblor. Entonces, yo no podía estar viendo a la sede. Pasaron muchas cosas, la verdad, que me impidieron como seguir. Y la verdad es que yo tampoco estaba tan convencida si quería hacer ecología sin haber ido al campo, por lo menos, ¿no? O sea, que no tenía nada que conocer. Entonces, cuando fue la práctica de campo con el doctor y con Andrea y con Carlos, con Carito, creo que fue aquella vez, y esta Taira, dije, no, pues ya, de aquí soy, ¿no? Porque fue... Encontré lugar. Sí, no, dije, ya no puedo perder más tiempo, ya no puedo estar haciendo otra cosa. Quiero estar aquí. O sea, ya, ya, ya. En mi mente ya era como de... Es la oportunidad. Y entonces, Carlos dijo la frase mágica de... En la colección siempre hay muchas cosas que hacer con equinodermos. Dije, perfecto, porque yo también quiero hacer muchas cosas. Entonces, me llamaba mucho la atención trabajar con Elisos de Mar porque cuando empecé a estudiar la posibilidad de trabajar con ecología tal cual, se me metió en la cabeza, no sé muy bien por qué, trabajar con ecología de comunidades arrecifales. Yo no sé dónde saqué el título, no sé en dónde lo leí, dónde lo vi, no tengo idea. Pero como que se me metió mucho en la cabeza y en su momento me dijeron, es que si quieres hacer eso, vas a tener que irte a la costa. Es muy difícil que lo puedas hacer. Sí, sí, por la idea del campo y todo esto. Exacto. O sea, Mariana aferrada en querer salir y no sé qué. Estar en el mar. Sí, estar en el mar ahí metido nada más. Dije, bueno, ¿cuáles son los componentes? Y entendí que lo que más me llamaba la atención cuando buceaba eran los erizos de mar. Dije, yo quiero trabajar con erizos de mar. Yo quiero conocer cómo es la comunidad de Toho, cómo funciona con los erizos de mar. Particularmente entender a los erizos de mar. Y bueno, ya después, pues, lo que se ve, ¿no? Entonces, cuando Carlos dijo la frase mágica de lo de los erizos, dije, con permiso. Llegando de campo, lo primero que hice fue ir a tocarle a la puerta al doctor. Así de, doctor, ya sé qué quiero hacer, quiero trabajar contigo. Y Francisco así de, sí, está bien, pues, a ver, cuéntame de ti, por qué, y qué. Y pues le conté más o menos. Y dijo, ¿y a ti con qué te gustaría trabajar? Y yo, no, pues yo con erizos de mar, ¿no? O sea, yo estoy súper bonito. Lo más padre y lo más bonito, aunque Magda y Brenda y todo el mundo lo... Carlos y yo estamos convencidos de que es lo más bonito. Yo sé que tú también estás convencida, Giro. De ti me erizo. Exactamente, ti me erizo. Entonces, Francisco me dijo, sí, este, se puede trabajar. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres hacer tu servicio social? ¿Quieres hacer tu tesis? Y yo, no, pues, ya quiero hacer mi tesis, porque aparte tenía que entregar como el siguiente semestre del proyecto de la FES. Ok. Dijo, ok, perfecto. Entonces, lo hacemos. Pero, este, bueno, ahorita tengo este proyecto que es con el que hice mi tesis. Y te va a asesorar y te va a dirigir Carlos Conejeros. Y yo, ah, está perfecto. También está mucho mejor, ¿no? Sí. Porque yo lo había visto trabajando en campo. Y, pues, yo creo que una de las partes más padres de ese laboratorio es como que ver a las personas tan apasionadas de lo que hacen, pues, obvio, como que te incita a decir, yo quiero tanto poder hacerlo y poder estar ahí. Y, entonces, como que me motivó mucho esa situación. Y, pues, ya, es como estamos ahí en el laboratorio. Ay, qué bonito. Ay, qué padre que, pues, que te estás aprendiendo de uno de los mejores, que es Carlos. O sea, tienes un buen mentor y todo eso. Y más, pues, trabajar en la colección es como lo máximo. Por ahí, uno de los comentarios decía, es el lugar más feliz que hay en la Tierra estar en esa colección. Es el lugar más feliz y más frío, probablemente. Pero sí es súper agradable poder estar ahí. Bueno, y cuéntanos un poquito de qué está tratando tu proyecto de investigación. ¿Qué estás haciendo con las erices? Todo comenzó porque, me dijo Francisco, mira, la verdad es que al parecer como hay una confusión sobre la verdadera identidad de una especie de un erizo de mar. Entonces, no sabemos si es... Yo trabajo con sidáridos, que son estos erices que tienen como las espinas súper gruesas, gorditas, y que casi siempre están más pegados en las rocas de los arrecifes, no tanto ni en el arenal, ni nada de eso. Entonces, me dijo, hay una confusión sobre cuál es la verdadera identidad de una y otra especie, ¿no? Entonces, el tema estaba entre esperocidaris asteriscos y osidaris de Warsing, ¿no? Entonces, me dijo, mira, aquí está todo el material y hay que entender varias cosas primero, ¿no? Tienes que entender primero, pues, cuáles son las especies que estás intentando separar, y eso lo vas a hacer con base a lecturas y entender las estructuras para que tú puedas irte familiarizando y, bueno, puedas ir como sacando el proyecto, ¿no? En ese sentido, Carlos fue como muy paciente, he sido demasiado paciente, únicamente muy paciente, porque yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar era como de, este, apréndete la parte del peristoma y la parte del sistema pical, ¿no? Entonces, me empecé a hacer bolas y yo decía que si el periprocto y el peristoma y si me día uno y si me día otro, entonces, y Carlos decía, no, a ver, vamos, otra vez, ¿no? Entonces, como que fue un pasito, pasito, empezar como a entender esta parte y entonces, pues, en realidad lo que hice fue como delimitar cuáles han sido, o más bien, poder aumentar la información disponible sobre la descripción de la especie de auxiliaris de Warsing, porque ya después de que vimos que había un montón de material, pues, realmente, de los casi 900 ejemplares que hay, dos, realmente, esto, o sea, son esperocidaris asteriscos y los demás son de auxiliaris de Warsing. Entonces, ha sido como una labor de aprender a identificar y separar y que en este punto cabe aclarar que cuando yo llegué al laboratorio, en Iztacalda no teníamos una materia como de sistemática ni nada de eso. Entonces, cuando yo llegué al laboratorio y leí la palabra ecología, dije, bueno, ecología, pero claro, entonces, sistemática, ¿no? Entonces, dije, ok, nunca he visto sistemática en vida porque ni siquiera era como una materia optativa o algo así y en ciencias tengo entendido, pues, que es parte del tronco común, ¿no? Entonces, pues, dije, bueno, voy a echarse un clavado a lo desconocido y aprender como un poquito más de lo que yo tenía idea de manera muy superficial y entonces, de repente, ha sido como más constante y ya de repente el aprendizaje como que empieza a fluir todo y pude tener como ya la oportunidad de entender, pues, las bases y todo, de leer un montón de cosas y, pues, de tener la oportunidad de compararlo con otras cosas, ¿no? Porque también, al parecer, los que están, ese mismo especie, o más bien ese mismo género que está en las islas es diferente. Entonces, ha sido como un descubrimiento, como ir jalando un hilito de una manera, una madeja enredada un poco extraña, pero muy agradable, muy divertido, me lo he pasado muy bien, creo yo. No, sí, se nota exacto en eso, como lo cuentas y se nota que lo has disfrutado porque, pues, como bien dices, ha sido un aprendizaje y qué padre, ¿no? Que, pues, que tengas ahí un gran equipo que te esté apoyando y tú también, o sea, tú misma también autodidacta, eso es súper bonito. Sí, he sido, te digo, es un camino como diferente porque de venir de una, pues, de una escuela, de una formación en la que te paso asistencia, en la que no puedes faltar cierta cantidad de veces porque, pues, truenas, ¿no? Que tenías un tutor para que te fuera guiando en el camino de la carrera. Estar en un lugar en el que definitivamente tienes, o sea, es ir aprendiendo y es como también echarle ya de tu conocimiento, de lo que a ti te genera curiosidad, de lo que tú piensas que es, definitivamente ha sido como, como un, pues, un aprendizaje, yo creo que, para mí, y también entender cómo funciona un laboratorio de esa magnitud, porque es un laboratorio con mucha gente, con muchas personas que estamos ahí adentro. Entonces, ha sido un proceso muy padre, a mí me ha gustado mucho. Espero que los que están ahí adentro piensen lo mismo, pero la verdad es que, es que ha sido como un proceso muy padre, muy interesante. Qué bueno. Mariana, ¿y si no fuera con erizos, ¿con qué otra clase de ginodernos hubieras trabajado? Yo creo que si no fuera con erizos, trabajaría con, pues, con pepinos de mar, porque, o sea, porque me gusta saber que, que la forma de separarlos es por algo que es como, todavía más, más, más pequeño, o sea, como, como se compone de manera interna, y si yo creo que con erizos o con estrellas, la verdad, con ofiuros y crinoides, o sea, pues, es que yo, o sea, la verdad es que, Itzel y Daniel, que hacen un trabajo también muy, muy padre con ofiuros, con la clasificación, la identificación, de repente, cuando yo he visto las clases en chamela ya del otro lado y veo todas las estructuras y todo el nombre de las placas y todo eso, o sea, se me hace una cosa como compleja, diferente, y tal vez es porque todo el tiempo he trabajado con erizos, ¿no? O sea, es como, estoy mucho más familiarizada, pero igual los pepinos se me hacen una cosa súper interesante, o sea, ya estructuralmente creo que es otra cosa muy, muy interesante. Ok, por ahí ya están ahí diciendo que no, que con estrellas, o sea, aparte hay videos bien agresivos de estrellas, así, comiéndose todo, es como, ¿qué les pasa? No, no estoy tan conveniente. Bueno, y si no fueras con equinodermos, ¿con qué otro grupo te hubieras ido? Y si no fueras con equinodermos, en algún momento quise trabajar con tiburones, igual, en identificación, taxonomía de tiburones, pero la verdad es que creo que ahí es un asunto más como una espinita como de, te digo, como de la onda de ecología y todo eso, como por la curiosidad de saber patrones y esas cosas, pero sinceramente, igual, los componentes del arrecife de coral, o sea, los corales, las esponjas, los distintos impertebrados marinos también me agradan mucho, o sea, me hacen muy feliz. Ok. Bueno, ¿y cuál es tu especie de erizo favorita? La especie es Colobocentrotus artratus, que es un erizo, el que está en Hawái que parece como casquito, me gusta mucho junto por la particularidad de la forma, o sea, se me hace una cosa también muy interesante, o Heterocentrotus mamilatus, que también es, ese es un erizo y tiene unas espinas super gruesas, grandes, muy grandes, muy vistosos, son muy, muy bonitos, me llaman mucho la atención, la verdad. Creo que son muy agradables. Ok. Bueno, pues invito a todos los amigos que están conectados si le quieren hacer alguna pregunta a Mariana, la vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Mariana, hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? El mayor reto, híjole, yo creo que en los dos ámbitos en los que más me he podido desarrollar hasta ahorita, digo tanto como bióloga, como en el buceo, de repente, y coincido en algún momento con el doctor Chepe, que dijo que como que el asunto de repente es creértela, o sea, como realmente estar seguro de lo que estás haciendo, de repente como que cuesta trabajo entender que por el camino recorrido, de repente, aunque estés chiquito, pues ya es camino recorrido, o sea, ya lo avanzaste y ya lo sabes. Y eso para mí ha sido como un reto constantemente decir, Mariana, es que si lo sabes y lo puedes hacer, es porque ya lo tienes, o sea, no hay más allá, ya lo tienes y ha sido como una, como de repente sí es un reto, o sea, de repente sí es como más un asunto así, porque, por ejemplo, cuando era más joven y empezaba a ser instructora de buceo, pues yo estaba, tenía 17, 18 años y le enseñaba a los niños de 12, 13 años y los papás eran como de, ¿cómo? ¿Pero tú lo vas a enseñar? Entonces, pues la primera vez que me dijeron eso yo estaba así como de, ay, sí es cierto, ¿no? Y entonces, como que te genera más dudas sobre la capacidad, pero definitivo es, te digo, es como de repente creértela de lo que estás haciendo, creo que es un reto, me ha costado trabajo, pero también es algo interesante y con lo que todo el tiempo pues estoy como intentando moverme para que, para trabajar. Sí, como el dichoso, este síndrome menor de la impostora, de que uno no se cree como que todo lo que ha logrado, o sea, estás ahí y es pues, gracias a tu esfuerzo, tu trabajo, todo lo que has tenido que enfrentar. Sí, de repente ha sido un poquito como escabrosa esa parte del camino, pero bueno, definitivo es como parte de aprender. Te pregunta justamente el doctor Francisco, dice Mariana, ¿qué lugar en el mundo es tu sueño para ir a bucear y conocer? Ay, yo creo que las Polinesias, creo que es un lugar increíble, o sea, creo que es una cosa increíble, me encantaría poder hacerlo, tener la oportunidad de estar ahí, creo que es algo que me gustaría mucho poder hacer y también como que la gran parra de coral en Australia está aquí en la lista de pendientes para bucear, entonces, yo creo que sí, eso es por lo pronto. Ok, pregunta que si te ha picado algún equinodermo. Sí, pero, o sea, quiero confesar que esa vez la verdad fue nuestra culpa, estaba con Dani, Dani, quiero aclarar que es un excelente compañero de aventuras subacuáticas y entonces estábamos buceando porque justo estábamos buscando ejemplares para su tesis, entonces, estábamos buscando furos del lado de la isla y entonces, como que en algún momento no nos dimos cuenta que ya estábamos muy pegados a donde rompen las olas, entonces, pues, estábamos muy, muy arriba y entonces, pues, nos empujó la ola y así, o sea, contra los erizos, ¿no? Entonces, salimos con las manos y yo vio, o sea, Francisco, pues ya sabrás, no, pues es que ya era su iniciación, ya les tocaba, entonces, sí, se ha pasado y ha sido como una situación chistosa. Ok. Te pregunto Magda que si te gustaría trabajar con erizos de profundidad. Sí me gustaría trabajar con erizos de profundidad, sé que ahí hay unas cosas como de comportamiento diferente, o sea, desde, pues sí, o sea, la disposición del carbonato de calcio y todo eso, la absorción me parece que es diferente, entonces, creo que hay cosas bastante interesantes en ese sentido sobre la composición de las estructuras y todo, creo que es como algo que me llama mucho la atención en particular. Entonces, como de hábitos y de, pues te digo, de variaciones de estructuras que están disponibles en eso, me parece muy, muy interesante en ese sentido. sí, sí lo haría. Pregunta justamente Eduardo, dice que ¿cómo te ves dentro de 10 años hablando sobre la investigación? 10 años, pues ya 35, híjole, pues me gustaría ya para ese momento quiero pensar estar doctorada ya en ese punto y me gustaría mucho poder seguir colaborando en el laboratorio, poder seguir investigando, a lo mejor, no sé si ahí específicamente, pero me encantaría poder seguir hablando de Risas Amar, tengo muchas curiosidades sobre, te digo, sobre variaciones de estructura, entonces, pues poder como igual colaborar con otras, otras personas para poder hacer un trabajo un poco más multidisciplinario, me gustaría, me gustaría mucho. Ok. Y hasta ahora, ¿cuál es tu mayor satisfacción, María? Mi mayor satisfacción, uf, personal, mira, o sea, sinceramente, por ejemplo, personal estaba pensando, hay veces donde uno no viaja tan seguido a la memoria donde dejamos ciertos recuerdos, cuando era muy niña, muy chiquita, yo muchísimo antes de todo lo del buceo y eso, mis papás me llevaban a la playa y era cuando, ya sabes, estás en esa época de bebé, como que medio te sostienes y medio, Y te ayudan de la mano para que no te caigas, estando en la playa, mi papá me enseñó una galleta de mar, entonces, me la puso en la mano y pues yo sentí como caminaba, ¿no? Y así de, ay, mi papá así como de, es un tipo de erizo, me dijo. Entonces, seguro yo quedé como súper impactada al respecto y después de mucho tiempo cuando aprendimos a andar en bicicleta, mi hermano y yo nos llevaban a CEU a andar en bicicleta, entonces, yo veía siempre, o sea, pasábamos como por afuera del Instituto de Ciencias del Mar y yo le decía a mis papás, yo quiero estar ahí, o sea, yo no sabía qué se hacía adentro, yo no sabía en quién trabajaba, yo quiero estar ahí porque dice Ciencias del Mar y debe estar interesante el asunto, ¿no? Entonces, y mis papás me decían, no, pues si lo quieres y si eso es lo que tú quieres hacer en tu vida, pues lo vas a lograr, ¿no? Y ahorita que estoy ahí, o sea, ya cuando volteo y recuerdo ese tipo de cosas, personalmente es una satisfacción muy grande saber que de una u otra forma las cosas se dieron para estar ahí, entonces, eso personalmente me llena mucho y académicamente creo que de repente es como como poderme dar cuenta que sí estoy aprendiendo las cosas y las estoy aprendiendo bien porque tuve un viaje a Oaxaca hace como dos años entonces cuando yo buceaba antes como solo lo hacía pues por la cuestión pues de instructor difícilmente puedes ir prestando mucha atención a todo lo que hay en el arrecife porque tienes que ir cuidando y tienes que ir viendo entonces eso me limitaba un poco para mí entender como como que era lo que yo estaba viendo o sea, claramente entendía que el Pacífico era diferente que el Golfo y que el Caribe pero pues hasta ahí terminaba mi conocimiento en general de todo pero cuando empecé a estar en el laboratorio con el doctor y con Carlos y Andrea y empecé a entender más cosas y empecé a leer más y a ver más cuando fui a Oaxaca yo regresé súper emocionada porque dije ¡ay! ya pude entender cómo están los pepinos y las coronas y los erizos y o sea como que ya pude ver como con otros ojos las cosas y eso fue como muy impactante o sea personalmente dije Mariana si estás aprendiendo o sea poco a poco me impactó mucho poder hacer ese tipo de cosas entonces la verdad son tres tipos de cosas que me ha gustado hacer ¡Qué bonito! Te preguntan ¿algún consejo para lograr estudiar la carrera de tus sueños? Es una buena pregunta yo creo que afortunadamente he tenido la posibilidad de la oportunidad de que mis papás confiaron siempre como mucho en lo que quería hacer ¿no? o sea siempre hubo como mucho apoyo en ese sentido de pues de lo que quieras hacer o de lo que quieras estudiar pero yo yo pienso que es una cuestión de que tienes que hacer de tu carrera o sea la carrera que tú quieres estudiar tiene que ser algo que te guste hacer que tú estés dispuesto a darle el rigor para decir me voy a esforzar voy a cumplir porque esto es lo que quiero hacer de manera como por así decirlo como un camino que quiero atrasarme en la vida o sea quiero lograr algo con esto y las otras cosas que también te gustan las puedes hacer como hobby lo puedes hacer como eso que te va a ayudar a compensar la parte a la que le vas a meter una cierta rigurosidad por así decirlo pero que no te deje de encantar entonces yo creo que la receta es esa es como hacer lo que te guste y estar dispuesto a darle el rigor para aprender de eso yo pienso que es la tal vez alguna parte de la fórmula no creo que sea la fórmula pero creo que es alguna parte de eso claro la pregunta Francisco dice si tuvieras el poder de resucitar a un taxónomo de erizos ¿a quién escogerías? obvio para hacerle preguntas a Mortensen porque me dijo con muchas dudas por favor sí o sea yo podría vivir muy bien si me dieran cinco minutos platicando con Mortensen porque sinceramente creo que hizo un trabajo increíble o sea una compilación enorme de cosas pero mientras más lee uno y mientras más vas como indagando pues van surgiendo más dudas ¿no? de repente a lo mejor dudas que ya están muy rebuscadas pero de todos modos pues poder poder tener la oportunidad con Doderling también me gustaría hablar probablemente el idioma sería un un muy gran problema pero me encantaría poder hacer poder hacer eso por lo menos ahorita ok te pregunta Brenda B dice que ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en campo? en pues por ejemplo cuando cuando estuve en la FES en la en la materia de diversidad creo que fue diversidad animal uno este es cuando fuimos a Veracruz y estás en Isla Verde y entonces igual ¿no? o sea lo mismo para que veas como los arrecifes de coral los equinodermos pero en esa práctica en particular como como equinodermos era el último tema del temario pues los maestros fue como de pues ustedes van a darse ustedes mismos la clase de equinodermos ¿no? entonces dijo equipo uno de erizos equipo dos de estrellas bla 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 y a mi equipo le tocó dar pepinos de mar entonces fue una cosa muy chistosa porque en las noches eran los seminarios y entonces la maestra dijo así como que tienen que darnos material porque piensen que no va a haber proyector piensen que van a tener que explicarlo así de su ronco pecho y como ustedes lo están leyendo ¿no? lo están entendiendo y entonces ahí creo que fue donde leí el primer artículo de Francisco o sea que recuerdo conscientemente haber leído el de diversidad de equinodermos y me puse a coser un pepino de mar entonces un pepino de mar con tela y cosas que encontramos por ahí fue una experiencia muy padre y la práctica de campo me gustó bastante o sea fue una práctica muy ilustrativa de todo lo que habíamos hecho y todo lo que pretendíamos aprender y pues chamela o sea definitivo cuando viví chamela fue como es que es una experiencia muy interesante muy agradable entonces pues sí creo que sí son de las mejores ok pregunta Ernesto García Dávila dice que si tienes algún temor temores dentro del mar y dentro de tu vida académica ay que profundos temores dentro del mar yo creo que yo creo que justo como desde niña lo pude hacer tuve la posibilidad de hacerlo no hubo tanto miedo o sea no hubo como mucho estrés a lo que hay debajo entonces en ese sentido creo que no fue complicado y en mi vida académica yo pienso que que de repente llegan los los miedos de siempre ¿no? el como no poder seguir haciendo investigación o no poder seguir haciendo lo que a mí me gusta hablar de pues en la investigación que yo hago ¿no? o sea como que ese es como de repente el miedo pero la verdad es que mientras más rápido te quitas esas nudes desde la cabeza es mejor para seguir como enfocado y poder pensar en seguir avanzando la verdad así es te pregunto Fernando Cablerón ¿cuál crees que sea el mayor reto en México para el uso del buceo con fines científicos? yo pienso que o sea definitivo hay que como que tenemos que prepararnos más como buzos los que tenemos la oportunidad de bucear creo que es un rollo en algún momento lo comentábamos de que necesitamos que más haya más buzos en México entonces y no por el hecho de decir que necesitamos más centros de buceo y más gente que persea al negocio sino más bien como que esta educación para decir hay cursos muy interesantes que hacen ahora sobre diversidad en el mar ¿no? entonces es como para que como buzo empieces pues más o menos a decir bueno aparte de hacer un buceo recreativo y deportivo de que veas y te emociones te guste también puedas entender un poco como qué es lo que hay y también pues por qué es importante lo que hay y por qué tenemos que cuidarlo estuve en el tiempo en el que en el que estuve siendo instructor como con más constancia más tiempo había muchas campañas como de vamos a limpiar el mar ¿no? entonces es como crear esta conciencia en que es una herramienta tan padre y tan interesante que se puede explotar todavía muchísimo más entonces con este tipo de cosas y no porque tengas que sacar todo del mar para que la gente lo vea sino más bien para que puedas precisamente apreciar y entender pues que no nada más es importante cuidar el bosque o que no nada más es importante cuidar la selva sino que también es súper importante cuidar pues lo que hay abajo y que de repente no reparamos en qué es lo que hay ¿no? yo creo que es como el reto como poder formarnos más a nosotros como buceos para poder pues invitar a la gente a que lo haga y también a que se siga a que le interese más no nada más el decir ya me meto a bucear y hago 500 buceos sino me meto a bucear para entender qué bien esos 500 buceos conocer qué hay digamos exactamente sí o sea ser como consciente sí qué es lo que te pregunta Grecia dice que ¿por qué elegiste Iztacala y no ciencias? por la verdad es que fue la vida la que la que me llevó a o sea no fue una decisión que yo dijera quiero estar en ciencias en Iztacala fue la suma de una larga lista de decisiones y fue como llegamos a Iztacala de decisiones buenas y decisiones no tan buenas entonces pues fue como llegamos a Iztacala y la verdad es cuando cuando tuve la oportunidad como de comparar las dos partes no sé a lo mejor probablemente si hubiera estado en ciencias y hubiera quedado ahí pues a lo mejor viviría enamorada de ciencias ¿no? pero como estuve en Iztacala la verdad es que pues no hay otra más que vivo enamorada de Iztacala aunque esté lejísima ¿no? ok te preguntan que qué tan importante es la divulgación de los conocimientos científicos importantísimo si se puede darle en términos muy importante de alguna manera y no sé si se lo escuché al doctor Francisco o en donde lo escuché que alguien dijo así como de es que hablar de ciencia con científicos es como enseñarle chino a los chinos es algo que ya sabes en sí si bien no puedes saberlo todo tienes una idea del conocimiento científico y de cómo se construye el conocimiento científico y eso al final del día es un poco pues redundante entonces lo importante es como poder hacer un buen puente entre ciencia y sociedad es un puente con buenas bases para que la gente tanto se interese por lo que hace la ciencia como la ciencia pueda adentrarse un poco más hacia la sociedad con materiales como por ejemplo o sea yo creo que tu trabajo con las charlas de estos conversatorios me parece un material súper importante para de otra manera comunicar la ciencia porque a lo mejor de repente tenemos la idea errónea de que la ciencia es como súper ruda dura y necesitas tener un bagaje de conocimientos muy grande para poder entender lo que está pasando y no simplemente es como como meter como la 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 pizca de curiosidad y de interés en las personas para que pues pueda ir como avanzando más de la mano y no tan separado una cosa de la otra ok marina ¿y quién ha sido tu mayor inspiración? ¿o quién es? ¿quién es? pues yo pienso que ya a estas o sea en estos momentos en mi vida donde ya he podido ver como como un poquito más del abanico de la ciencia en general para empezar admiro mucho a las personas que quieren estudiar ciencia eso sí me parece súper digno de admirarte las personas que día a día buscan como poder seguir renovando conocimientos y aprendiendo más eso creo que es muy inspirador de poder inspirarte personas que te das cuenta que que la ciencia es para todos o sea no no es necesariamente que tengas que tener a alguien en un pedestal sino más bien que es para todos en tu programa te digo has tenido muchísimas personas que algunas tengo la fortuna de conocer y admiro mucho otras que no conozco en vivo pero también admiro muchísimo entonces creo que creo que las personas que se dedican a la ciencia particularmente personas por ejemplo la doctora caso que durante mucho tiempo fue como ir contra corriente o sea hasta cierto punto fue como de mujer emprendedora en un tema que nadie conocía en un rollo que era como lo voy a cuidar y lo voy a proteger y lo voy a hacer que salga adelante me parece que estuvo en un punto de la vida donde todo todo parecía ser contrario y poder sacar adelante un proyecto en el que ahorita yo puedo colaborar y puedo participar eso me hace admirar a las personas o sea personas como ella personas como las personas que están en el laboratorio a ti a Francisco a Carlos a Andrea que todo el tiempo como buscan esta parte de hacer más de conocer más a los diferentes los latinoamericanos que están haciendo un montón de cosas y de alguna manera es como empujar o sea es como hacerlo grande y empujar para decir aquí estamos y se está haciendo un montón de cosas y se pueden hacer muchas más eso no sé me gusta muchísimo justamente Francisco pregunta vamos a tener a una doctora Ruiz Nava en el futuro y junto con esa pregunta este conejeros pregunta si ecología o taxonomía para la maestría ay sí sí quiero que haya una doctora Ruiz Nava estoy buscando el camino porque sí quiero hacerlo es algo que me interesa hacer sobre todo porque sí me enamoré un bueno la verdad cuando llegué Francisco me dijo el proyecto Mariana o sea este proyecto esta parte de tu proyecto de vida es como una relación o sea te tienes que enamorar enamorar en serio y va a haber días buenos y va a haber días malos y va a haber días en los que te vas a preguntar por qué estoy aquí que los odio sí 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 va a haber días en los que digas en serio por qué estoy aquí pero cuando lleguen esos días malos te tienes que acordar por qué decidiste enamorarte en los días buenos ¿sabes? entonces cuando lo aprendí así y ahorita que estoy en este punto la vida es como de ya me perdí o sea estoy demasiado demasiado enamorada de eso entonces sí quiero hacer un doctorado ecología o taxonomía para la maestría es una muy buena pregunta me encanta hacer taxonomía yo quiero concluir ciertas cosas de taxonomía ahorita que tal vez en la maestría le pueda dar una buena conclusión a esta parte de la taxonomía y bueno en el doctorado a lo mejor si ya a lo mejor no propiamente que yo lo haga directamente la ecología sino poder como colaborar para poder tener como un punto de vista de ecología ya formal por así decirlo o sea ya bueno ya justamente estás hablando de colaboraciones ¿con quién te gustaría hacer alguna colaboración? ¿con investigadores como tu top ten así de quiero con ellos? pues por ejemplo he leído los trabajos del doctor Lesios sobre ya cosas moleculares o sea ya sobre filogenia y esta parte me gustaría mucho ir a tocar la puerta me parece que tiene como puntos de vista muy interesantes y o sea como de lo que yo he podido leer y lo que he utilizado para seguir avanzando en el proyecto de licenciatura fue precisamente esta parte ¿no? de todo lo molecular con el género que trabajo entonces me parece interesante también bueno con András creo sería muy agradable poder trabajar este no sé quiero decir particularmente que bueno el artículo con Carlos y con Francisco ya es como también una palomita porque me interesa lo están poniendo colaboración con ellos entonces ya es como de súper bonito porque ya ya está en la lista pues entonces pues sí la verdad es que quiero quiero o sea por ejemplo el doctor Juan José Alvarado Chepe Canario también el doctor Broger en Argentina creo que hace unas cosas súper interesantes con algo que yo no conozco o sea con algo que se ha herido de profundidad me parece y te digo en esta relación sobre los cambios de forma por gradientes de profundidad me parece como algo muy muy interesante yo quiero trabajar con mucha gente igual los que quieran trabajar yo estoy súper dispuesta a trabajar y a colaborar que te inviten aquí estoy adelante bien y justamente después ¿grado te gustaría tocar no sé irte al extranjero? sí sí me gustaría mucho poder conocer un poco más en otros lugares sobre todo yo creo que es como la experiencia de entender cómo funcionan otros lugares que no son los que conoces no a los que estás acostumbrada me gustaría mucho poder ir a otro lugar sí o sea como poder incluso poder bucear en otros lados poder entender cómo funciona en otros lados lo que para para mí de repente es como como ya tengo más menos masticado cómo es la diferencia pacífica el Golfo Caribe cosas así poder ver más allá me encantaría poder si se da la oportunidad estoy súper puesta para que pase vale ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado en campo en laboratorio ahora que nos quieras compartir deja de sacar el compendio de anécdotas chistosas de campo y de vida es que ay pues mira hacer varias de las que más recuerdo es alguna vez cuando empezó empecé el proyecto ahí en el Instituto de Ciencias del Mar Francisco me dijo así como si vas a empezar tienes que ir a registrarte porque tienes que pasar con una tarjeta o sea te dan un pase para poder estar entrando y saliendo entonces pues ya mejor pide a tu pase regístrate y ya entonces vas saqué mi pase y que este sí por un año no sé qué bla 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 Francisco me dijo es súper importante Marina que no lo pierdas porque estas tarjetas no las regalan no o sea están configuradas bla 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 y entonces yo iba toda temerosa con mi tarjeta y la perdí o sea la primera semana de los tres días la perdí no y yo así de no es que va a seguir el doctor me va a correr no sé qué y este y pues ya entonces yo estaba tronándome los dedos yo así pensando híjole cómo le voy a decir a Francisco que pues que ya perdí la tarjeta no y te digo que Dani se ha vuelto un excelente compañero de aventuras y me dice Dani este oye qué crees y yo qué pasó igual o mañana y yo qué crees y yo qué pasó y dices que perdí mi tarjeta de paz y no y no acababan de dar o sea era como que los dos días todos lo habían dado y yo ay qué crees yo también y entonces pues ya nos reímos de decir bueno el sufrimiento colectivo es mejor que el individual definitivamente y pues de ahí íbamos los dos con nuestra cara de regañados y ya fuimos a tocarle al doctor dijimos oye qué crees es que pues perdimos nuestras tarjetas Francisco pues dijo no pues es la primera semana qué les pasa qué están pensando ustedes que les estoy diciendo que nos regalan las tarjetas entonces la verdad es que íbamos muy nerviosos porque ya se convirtió en una anécdota chistosa de vida pero entre esa igual una vez cuando empecé a ver los ejemplares Francisco me dijo hay aquí un asunto con los ejemplares que son de Revilla y Gedo porque no estábamos muy seguros siquiera que sean Eustidiaris de Warsi tal vez otra cosa entonces esos animales estaban en unas cubetas blancas casi siempre todo el material está en frascos de vidrio justo pues para poder verlos y eso ¿no? entonces en estos de las cubetas blancas este provisionalmente le habíamos puesto Eustidiaris galapagensis por lo que o sea porque provisional ¿no? o sea no entendíamos muy bien pasando pero era provisional entonces cuando yo empecé a agarrar la onda de lo que eran los erizos y la distribución bien de los lugares y cómo es que cambiaban las formas por distintas distribuciones yo estaba súper emocionada nerviosa y Francisco estaba en el laboratorio y le dije ay es que ¿qué crees? es que empecé a ver unas diferencias como súper específicas y yo estaba como de la emoción y en el en el nervio de contarle a Francisco porque pues porque no sabía yo si estaba pensando realmente lo correcto o cualquier otra cosa y Francisco me dijo ah muy bien ¿y qué has visto? no sé qué ¿no? y le enseñé las fotos y sí no sé qué pero en ese momento yo tenía como solo material de pues creo que o sea de la costa pues de los normales ¿no? de los que sí son los de The Watch y me dijo Francisco oye y entonces ¿y entonces en dónde está Eustidiaris este Galapagensis ¿no? o sea y yo pues en las cubetas y Francisco me vio y me dijo como de solo o sea yo solo vi su cara de cómo respiró y me dijo a ver Mariana te voy a preguntar otra vez ¿dónde está o sea es Galapagensis y yo ah pues en Galapagos ¿sabes? o sea a mí me da mucha risa también mucha pena que ahora todo el mundo sepa que mi distribución de Galapagensis era pues en las cubetas o sea ahí están guardadas o sea pues ahí en las cubetas ¿quieres verlos? o sea no o sea ¿en dónde se distribuyen? la verdad fue muy gracioso y yo que hay un largo anecdotario de cosas chistosas que me han pasado ay no pero de todos que aprenden Marina todo nos ha pasado creo sí no no ya después de esa te digo ahí varias cosas Brenda me dijo plática la vez que cuando trabajas con equinodermos pues que hay un grupo de equinodermos pues a nivel mundial como para pasar literatura noticias y demás sobre equinodermos y Brenda así de entonces Magda o Brenda me dijeron así como ¿por qué no mandas un correo para que te pasen esa literatura? porque yo estaba como buscando ciertas cosas me dijo y sirve que te unes al grupo y ya en el grupo pues o sea poco a poco puedes ir viendo más o menos cómo funciona ¿no? y yo así ¿a quién le tengo que escribir? no pues que a la doctora Sabine ¿no? y yo así y yo hola buenas tardes y todavía Magda me dijo no necesitas como decirle mucho pues nada más que estás trabajando con equinodermos y ya es muy fácil y yo ah sí hola buenas tardes yo soy Mariana con la Ruiz Nava y trabajo con equinodermos con equinoideos y los erizos y los idarios y ya yo contándole ahí desposiéndome de mi vida y a los dos días me llevo un correo de la doctora Sabine y es como de hi nice to meet you welcome ¿no? y yo todo y bien español yo así toda mi letanía de historia de vida y el otro día hi welcome ¿no? netas son el tipo de cosas que digo Mariana o sea paciencia paciencia te han tenido bastante porque o sea es muy gracioso ahorita obvio ya me río en el momento me morí de pena pero pues así funciona ay Mariana a todos nos ha pasado alguna vez así que no te preocupes bueno pues invito a todos los que siguen conectados que aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Mariana para hacerle más preguntas mientras tanto Mariana algún consejo que nos quieras dar a otros biólogos o a alguien más que quiera trabajar con erizos el consejo que quieren trabajar con erizos vayan a la colección de esquino de ermos si están en México vayan a la colección de esquino de ermos yo creo que si bien sabemos que que de repente se ha hecho un esfuerzo para que en la mayor cantidad de territorio en costas haya una colección sobre los esquino de ermos presentes en esos lugares es muy padre tener la experiencia de poder visitar y poder estar en la colección y sobre todo estar con personas tan preparadas y tan apasionadas de lo que hacen yo creo que es como o sea siento que dentro de las decisiones que tomé y como nos estamos moviendo el poder estar ahí para mí es una cosa increíble y pues para todos los biólogos y todo el mundo es como yo creo que no cansarnos de hacer como de divulgar lo que hacemos de platicar lo que hacemos de contarlo te digo no tal vez tanto con el rigor científico sino más como una plática más amable y más como esto que es como más tranquilo creo que a todos nos funcionaría tanto para saber lo que hace el día al lado como para yo enterarle al mundo lo que hago y porque es importante lo que hacemos ¿no? o sea porque de repente la gente es como de y entonces ¿de qué sirve hacer lo que haces? o sea ¿cuál es el problema? ¿por qué lo estás haciendo? exacto si de repente parece que no tiene una aplicación directa en la sociedad entonces yo creo que es la aplicación definitivamente es como de no podemos conservar o entender lo que no conocemos entonces esa capacidad que te da el poder ser taxónomo y decir hay A, B, C, D, E y es importante porque se puede cuidar se puede aprovechar se puede o sea hay mil cosas que se pueden hacer entonces creo que es como el seguir en ese en esa dinámica creo que es el punto ok ¿y algún consejo para los que quieren aprender a bucear y todo eso desde el punto de vista de esa instructora? ¿tú qué les dices? yo pienso que o sea uno es como quitarnos el miedo de repente cuando somos adultos ya todo lo vemos con más cautela y con más cuidado porque tiene todo el sentido del mundo ¿no? pues ya vamos creciendo y vamos entendiendo pero es una experiencia muy padre yo creo que por ejemplo el tabú es como es que no sé nadar y entonces no necesitas saber nadar ni ser Michael Phelps para poder para poder bucear no es tan complicado es o sea afortunadamente yo creo que dentro de este mundo del buceo se han empezado a abrir como más escuelas de buceo entonces ya hay muchas ofertas ya hay mucha variedad de cosas que se puede ver y muchas se adecúan de repente a las necesidades de cada uno entonces pues es como buscar la información no tenerle como miedo al híjole es que es algo diferente es algo técnico es algo físico o sea hay un montón de cosas que tenemos que aprender pero la verdad es que la experiencia es inigualable o sea todos deberíamos aprender a bucear en el sentido de la vida sí tener esa experiencia es algo único es otro mundo exactamente pregunta esta Brenda que qué extrañas más de los días en el laboratorio yo pienso que bueno académicamente poder ver los erizos o sea me gusta mucho poder verlos entenderlos y de repente dentro de estos límites de la investigación pues es como que te digo el rollo de seguirme preguntando y preguntando o sea ya basta porque mientras más preguntas más sale ¿no? entonces pero personalmente yo creo que la dinámica de poder estar en el laboratorio de poder ver el movimiento de las personas personas que todo el tiempo de repente es como se acumula todo el estrés y entonces ves manojos de estrés por todos lados y de repente es muy agradable poder estar sentada y que de repente alguien te diga ay es que mira ven a ver esto o quieres ver esta estructura o mira esto diferente que encontré o mira estoy leyendo esto o te quiero compartir esto creo que son experiencias o sea para mí me llena mucho saber que no es un lugar hostil no es un lugar donde yo diga prefiero estar en mi capa o algo así ¿no? o sea por supuesto que no es tu segunda casa exactamente es un lugar muy bonito muy agradable y te digo esta parte de poder tener la oportunidad de tener una convivencia sana y decir tanto me interesa lo que hago para enseñártelo y quiero que vengas y lo veas eso es una parte súper bonita de lo otro sí esperemos pronto ya podamos regresar a las actividades Mariana pues estamos llegando al final de esta interesante charla te quiero agradecer el que hayas estado con todos nosotros el que nos hayas platicado pues tu historia tus anécdotas tu proyecto y pues no me queda más que desearte mucho éxito en todo lo que venga ya estás a nada de ser una bióloga digamos que nada más es el trámite porque bióloga ya eres y no nos falta el papelito y pues a todo lo que venga la maestría o doctorado directo tu estos proyectos mucho éxito y gracias por acompañarnos no sé si quieres decir algo para despedirte de todos los que se conectaron esta tarde con nosotros no muchas gracias a todos de verdad que lindos a todos por acompañarnos por estar aquí escuchando cosas graciosas y cosas no tan graciosas y gracias a ti yo una vez más te digo que es un proyecto súper bonito el que haces o sea yo creo que es un algo muy interesante y la verdad me siento muy muy agradecida muy afortunada de poder estar aquí te digo en un lugar donde has entrevistado a tantas personas que tengo el gusto de conocer y que admiro mucho y otras que no conozco pero admiro mucho es como navidad adelantada un regalo de navidad adelantado muchas gracias si como yo les digo a todos aquí no importa como que el grado académico a todos son bienvenidos o sea si conoces si quieres un nominado o algo ahí nomás me mandas el mensaje todos para seguir con estas charlas por supuesto por supuesto darnos a conocer a todos tanto como en lo académico en lo personal y que mejor pueden salir colaboraciones con otros colegas claro si no la verdad es que estoy muy feliz muchas gracias en serio por el espacio y la oportunidad tío un gusto Marina y pues agradezco mucho a todos los que nos hayan acompañado esta tarde y pues ya saben nos espero el próximo viernes con los nuevos invitados y bueno ahí hay declaraciones Daniel Moreles ya lo leí saludos a todos que se conectaron muchas gracias saludos nos vemos cuídate nos vemos cuídate